Otro invento, la bombilla que no se funde. No solo es una gran idea, es una amenaza contra los pilares del mercado. La garantía se estropea, se abre, se repara. Es una bombilla que la hemos diseñado para que su uso normal pueda durar 70, 80, 100 años sin ningún problema. Damos una garantía de 25 años. ¿De 25 años? Sí, encendida todo el tiempo que se quiera durante esos 25 años. Y si por casualidad se estropeara, se la reparamos, porque son las únicas bombillas del mundo que son reparables, además. Nunca se tienen que tirar. Habitualmente, todos los aparatos electrónicos están preparados para que duren un tiempo determinado. Lo que se llama la obsolescencia programada, para forzar a todo el mundo a que tenga que volver a comprar y a veces endeudarse para comprar un aparato electrónico. Mientras que la bombilla tradicional duraba una media de mil horas, la bombilla de Benito puede durar toda la vida. Esta bombilla, a diferencia de una bombilla incandescente, dentro de este cristal lleva diodos, diodos de luz, con semiconductores, que es lo que nosotros hemos innovado. Se abre por aquí, se abre por aquí, entonces tiene aquí el chip, tiene los condensadores. Esos condensadores, en el caso de que se estropearan, puede valer 0,20, 0,25 euros, se cambia y vuelve a estar como nueva para otros 100 años. Sorprendentemente, a Benito se le cierran todas las puertas y le cuesta comercializar su bombilla. No las podemos hacer llegar por los canales habituales de distribución, porque no las quieren, prefieren seguir vendiendo las que se funden. ¿Qué te dicen? Bueno, concretamente, pues que ellos viven de esto y que las bombillas que no se funden, pues la gente no iría a reponerlas. Lo que nos tendríamos que plantear es el cambio de sistema, y por supuesto que es sostenible y es muy rentable, porque si las cosas duran más, tampoco se tienen por qué vender más barato, porque la gente no tiene que volver a comprarlas en mucho tiempo. Y se crearía también un mercado de segunda mano, en el que podría trabajar mucha gente, volver a los aprendices de antes. Benito incluso ha recibido amenazas para que no fabrique bombillas. ¿Y qué es lo que nos enseñas? Esta es la denuncia a la policía de las amenazas. Dice el señor Muros, no puede poner en mercado su línea de iluminación, OEP Electric, sino su esencia programada. Si usted recapacita y no lo hace, sus deudas en banco BBVA serán retiradas y obtendrá grandes beneficios en país donde diga. Si usted, por el contrario, decide seguir adelante con sus planes de comercializar OEP, que se embargarán sus bienes y su vida y la de su familia serán aniquiladas. Al año, solo en España, se venden alrededor de 15 millones de unidades de bombillas. Podemos imaginar lo que eso significa a nivel mundial también, el pastel de que esto significa. Lo que creo y estoy convencido es que hay enormes intereses para que todo siga igual. ¿Y cómo nos han engañado tanto? Pues nos han engañado porque no existen programas como el vuestro para informar de que existen estas cosas. Todo lo que sale en la televisión todos los días son economistas diciendo que para salir de esto hay que crecer. Estamos sumergidos en la política económica del crecimiento, todo el tiempo y el crecimiento, cuando no es verdad. Crecer significa consumir, consumir más, consumir significa fabricar de esta manera y eso nos lleva al desastre en el que estamos. Gracias. Gracias.